Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número uno para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy y durante todo el mes de febrero vamos a seguir con las peticiones que ustedes me hicieron en la publicación del 24 de diciembre y hoy vamos a hacer la petición de ADN de Sirena, la cual pidió más diseños de panties y de bralettes. Así que en este vídeo quise hacer un tutorial de un diseño que tenía ganas de hacer desde hace tiempo y se trata de este tipo de ropa interior que está hecha en tulle, en colores pastel, con los insumos a veces en colores contrastantes y la verdad es que el resultado me encantó. Como siempre, el link para descargar el molde gratis de este bralette lo van a encontrar en la descripción de abajo y recuerden que para descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos a mi página web, lo cual es completamente gratis y sólo les tomará cinco minutos. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con este tutorial. Para este bralette vas a necesitar tulle elástico, un metro de elástico de brasier, dos metros de cargadera de brasier, un metro de elástico decorativo de brasier, dos argollas, dos tensores del mismo ancho de la cargadera de brasier, hilo normal e hilo nylon. En este tutorial quiero explicarles más a detalle cómo utilizar el cortador rotativo, que para los que no lo conocen es esta herramienta de acá y lo pueden encontrar por ese nombre o como cortador circular. En este caso yo estoy utilizando uno de 45 milímetros y este tipo de herramientas es muy importante utilizarlas siempre con una tabla de corte, para evitar que la cuchilla se desgaste más rápido de lo que debería. Entonces, primero acomodé la tela encima de la tabla de corte y luego ubiqué el molde encima de este. Para utilizar esta herramienta es muy importante la forma en que la sujetamos y aplicamos la fuerza. Si utilizas este cortador de esta forma como si estuvieras utilizando un cuchillo, este no te va a cortar la tela y es posible hasta que dañes el molde o te puedas cortar a ti misma. La forma correcta de sujetar esta herramienta es haciéndole presión de forma vertical, así toda la fuerza que hace nuestra mano aplica en la cuchilla perfectamente y te va a cortar sin ningún problema. Y es muy importante que siempre cortes con el derecho de la cuchilla enfrentando el molde. Aparte de esto, no es necesario aplicar mucha fuerza con esta herramienta y esta la recomiendo principalmente para ropa interior. También la puedes utilizar con otros tipos de tela para hacer diferentes prendas, pero para eso necesitarías una tabla de corte mucho más grande. Yo por eso solo uso la mía para ropa interior. De igual forma, te recomiendo que utilices uno para cada tipo de tela. En este caso, yo utilizo este solo para cortar tulle y encaje, porque he notado que si la utilizo para cortar, por ejemplo, chifón o rayón, no funciona del mismo modo. Entonces, creo que funciona igual que unas tijeras, debes tener unas para tela y otras para papel. Luego de cortar ambas copas del bralette, vas a tomar el elástico decorativo y lo vas a coser a la parte interna de estas. Este tipo de elásticos tiene una parte que es más suavecita que la otra, entonces esa es la que va pegada a la piel. En este caso, ubique la parte suavecita con las moras del elástico hacia adentro sobre el derecho de la copa. Y para coser este elástico, lo estiré ligeramente mientras fui cosiendo. Como expliqué en el tutorial del baby doll, primero estiré el elástico más o menos un centímetro y lo sujeté con mis dedos. Luego empiezo a coser y cuando mi dedo llega al prensatelas, suelto el elástico y repito este mismo procedimiento hasta que termine de coser todo el elástico a la copa. Y cosí con una puntada recta con la longitud de puntada regular, es decir 2.5, y con la tensión del hilo en el número 5. Y estoy utilizando hilo normal en la cuja e hilo nylon en el carretel de la bobina. Y en este caso, estoy pasando la puntada recta lo más pegado posible a las moras del elástico. En el siguiente paso, vas a ver por qué. Cuando termines, recorta lo que sobró del elástico y ahora vas a voltear el elástico hacia adentro de tal forma que el tul quede encima del elástico y las moras de este queden hacia afuera. Y ya en esta posición, voy a pasar una puntada de zig zag de 3 puntos sobre todo el elástico. Y del mismo modo que en el paso anterior, vas a estirar el elástico ligeramente mientras coses. Al final, te debe quedar algo así. Y como ves, el elástico estira perfectamente sin que se reviente el hilo. Ahora, vas a tomar la cargadera de brasier y la vas a cortar según la medida de la tabla de tallas. Luego, vas a tomar una de las puntas y la vas a pasar por uno de los tensores. Y vas a coser esta punta con una puntada de zig zag. Para este paso, utilicé el prensateles de doble arrastre, porque este es el que mejor se acomoda para hacer estas piezas tan pequeñas. Si tú no cuentas con este prensateles, te recomiendo altamente que lo consigas porque es indispensable para coser ropa interior. Y en este caso, al igual que en todos los tutoriales de lencería, primero sujeté esta pieza con una puntada recta y luego sí pasé la puntada de zig zag. Cuando termines, te debe quedar algo así. Y ahora, vas a tomar la otra punta de la cargadera y la vas a pasar por una de las argollas y nuevamente por el tensor. Después, vas a tomar las copas del bralete y vas a ubicar la cargadera en la parte del costado de cada una de estas, justo como lo estoy haciendo en el video. Luego, vas a pasar a coser esta cargadera a cada copa. Para esto, primero pasé una costura recta pegadita al borde interno de la cargadera para asegurarme de sujetarla bien, utilizando la longitud de puntada regular y la tensión en el número 5. Cuando terminé esta costura, ahí sí procedí a hacer una puntada de zig zag. Y luego, en la punta de la copa, hice una puntada de zig zag pequeñita para singular la puntada de presilla, para asegurarme de que la cargadera quedara bien reforzada en esta parte de la copa, ya que esta es la que más fuerza hace. Al final, te debe quedar algo así. Y como en todos los tutoriales de lencería, estoy recortando el borde del tul que quedó por fuera de la puntada de zig zag con unas tijeras bien afiladas. Recuerda que este paso lo debes hacer muy despacio para asegurarte de no cortar nada que no sea el tul. Y esto lo hago para darle un acabado más profesional a la prenda. Ahora, estas copas del bralette van entrecruzadas en el frente y el molde trae un piquete para mostrarte en dónde debes unirlas. Así que voy a juntar ambos piquetes de las copas y voy a pasar una costura recta para juntarlas. Después, vas a tomar el elástico de brasier y lo vas a cortar según la medida de la tabla de tallas. Luego, vas a juntar ambas puntas derecho con derecho y las vas a coser para formar un lazo. Para este paso, utilicé una puntada recta para coser ambas puntas y luego volteé el margen de costura hacia uno de los lados y por el derecho del elástico pasé otra costura para sujetarlo. Cuando termines este paso, vas a doblar el elástico por esta costura a la mitad para marcarla con un alfiler y luego vas a ubicar las copas sobre el revés del elástico, alineando este alfiler con el piquete del centro de las copas. Y para este paso, solo sujeté las copas con ese alfiler, pero si tú deseas, puedes sujetarlo con todos los alfileres que consideres necesarios. Luego, pasé a la máquina y empecé a coser las copas al elástico desde el centro hacia el costado con una puntada recta. Y para este paso, es necesario que estires ligeramente el elástico mientras coses. Cuando terminé de coser una de las copas, me devolví hacia el centro y luego procedí a coser la otra. Después, volteé el bralet hacia el derecho de la prenda y pasé una puntada zigzag de tres puntos por todo el borde del elástico para sujetar bien las copas. Al final de cada copa, decidí pasar una puntada de zigzag de forma vertical para simular la puntada de presilla. Esto es para que el extremo de las copas queden bien sujetadas y no se vayan a descoser con el uso. Al final, te debe quedar algo así. Y lo que sigue es que vas a recortar el excedente de cargadera o de elástico y de tul que haya quedado por fuera de la costura. Para terminar este bralet, vas a voltear el elástico hacia el revés de la prenda y vas a hacer una marca a los 5 centímetros de la costura de este. Luego, vas a tomar otro pedacito de cargadera de 4 centímetros de largo y la vas a introducir en una de las argollas. Y luego, esta la vas a ubicar en el punto que acabas de marcar para coserla al elástico. Para este paso, te quiero mostrar cómo doble este pedacito de cargadera. Deje más o menos un centímetro en la parte de arriba y luego lo ubique así sobre el elástico. Después, con el prensatelas de doble arrastre, pasé una costura recta en la parte de arriba para sujetar esta pieza. Y luego sí, pasé a hacer una costura de zigzag en la parte de abajo. De esta forma, esta pieza queda aún más reforzada. Al final se debe ver algo así. Y ya con este paso, el bralet quedó completamente terminado. Y bueno, espero que les haya gustado este estilo de bralet. A mí, de verdad, me encantó esta combinación del tulle color rosita con los insumos en color verde-menta y con el toque de lurex dorado. Además que este estilo de top es el que más me parece cómodo para usar en el día a día. Y bueno, déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este tutorial y qué otros diseños les gustaría que hicieran más adelante. Si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque el próximo video va a ser sobre un pantalón en pana o corduroy, el cual también está divino. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos, pero aún así, denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de aquí, donde también explico otras cosas de confección. O también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y donde más me gusta hablar con ustedes. Además que por ahí también aprovecho a responder sus dudas e inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.